Uuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta, FRIZE J Balvin, Willy William Me gusta, FRIZE Los dj no mentes, les gusta a mi gente Eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es otro palo y plan Ni dos cuando esta un gigante El fuego se lo atleta Ni dos cuando esta un gigante Y de Tool T'SAS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!